Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. La dictadura de Daniel Ortega ha encontrado la manera de congraciarse con la comunidad internacional y ya vislumbra un futuro libre de sanciones y con plena impunidad. ¿Cómo lo consiguió? Pues, presentando la candidatura de Nicaragua para sede del Mundial 2030. ¿Qué puedo decirles? El hombre observa y aprende. Esta semana inicia el Mundial de Fútbol en Qatar. El país es gobernado por Tamim Bidhamad Altani, el último emir en una línea de sucesión dinástica que data desde el año 1851. Hay esperanza para los tataranietos de Ortega. En Qatar no hay libertad de expresión, ni hay derecho de reunión o protesta. Además, el sistema legal reprime a los que no siguen la línea política del Emirato. Suena conocido, ¿verdad? Olvídense de quién va a ganar el Mundial. Esta es una prueba de fuego para los campeones de los derechos humanos. Veamos por qué protestan. En Qatar, las mujeres no pueden estudiar, trabajar ni casarse sin el permiso de un pariente masculino. En Qatar, la persecución contra las personas de la diversidad sexual es constante. En Qatar, han prohibido la venta de cerveza en los estadios. Esta semana, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, dijo que la decisión que tomaron hace 12 años de concederle la sede del Mundial a Qatar fue un error. ¿Y ahora lo dice? Bueno, en honor a la verdad, su problema es que Qatar es demasiado pequeño para recibir a los 1.2 millones de visitantes internacionales, que se calcula llegarán para ver alguno de los 64 juegos que tendrán lugar a lo largo del mes de diciembre. Lo que le preocupa a la FIFA es la logística y la calidad de los hoteles, y no los derechos humanos o las vidas de los trabajadores migrantes que construyeron grandes obras de infraestructura. En los 12 años de preparación, Qatar asegura que 37 personas murieron en accidentes laborales. Amnistía Internacional ha denunciado que el número de fallecidos supera a los 1.000 trabajadores. Pero claro, así es el fútbol. El actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, alegó que nadie puede criticar a Qatar porque en todos lados hay problemas de esa naturaleza. Creo que por lo que nosotros europeos hemos estado haciendo en los últimos 3.000 años alrededor del mundo, deberíamos estar disculpando por los próximos 3.000 años antes de empezar a dar lecciones morales. En círculos internacionales, esto es conocido como la defensa de Daniel Ortega. Hay que señalar a los culpables de la destrucción del planeta, del calentamiento global, de la destrucción y la esclavitud de la humanidad es a los países, a las naciones que entonces ya eran naciones desarrolladas, ricas y que se mataban entre sí para ver quién dominaba el mundo y me refiero a Europa. Bueno, no dejen que la realidad les contamine su diversión. Será un buen ensayo para el Mundial Nicaragua 2030. Si es que le ganamos a la terna de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Nosotros tenemos ventaja. Primero, nos parecemos a Qatar. Y segundo, ya tenemos una mascota lista. Es el Danielito. Daniel, Daniel, el pueblo está con él. Y por ley de la república, tiene que haber una vice mascota. Es la compañerita. Vamos a llenarnos de felicidad. En tu cara, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Nos vemos en el Mundial Nicaragua 2030. Si es que la compañerita lo deja entrar en el país. Ella revisa esas listas de pasajeros con lupa. Buenas noticias. El aguinaldo vino más temprano para revitalizar la economía del país. El gobierno de Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie firmaron el memorándum de entendimiento para formalizar el marco de colaboración para facilitar el desarrollo del proyecto del puerto de aguas profundas de Bluefields. Estamos hablando de una inversión de aproximadamente la primera etapa de 360 millones de dólares. Es un milagro del MOSI de la Navidad. ¿Ustedes creen que el comandante y la compañera le agradecen con el mismo entusiasmo de la gente entrampada por los medios oficialistas? En primer lugar agradecer al gobierno, a nuestro gobierno sandinista, a nuestra dirección ejecutiva. Gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, a nuestro comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo. Viva mi presidente. Después de 15 años en la segunda etapa de la revolución sandinista, seguimos siendo el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Pero por lo menos somos el más agradecido. Gracias a Dios, gracias al comandante Daniel, a la compañera Rosario. Gracias a Dios y al buen gobierno del comandante Daniel, compañera Rosario. Viva hasta que se ve paran los pelos. En Costa Rica, el administrador de las tiendas de la cadena CIR se encuentra prófugo de la justicia después de que se filtrara en redes sociales un video en el cual golpea a dos empleadas de origen nicaragüense. Se especula que el hombre podría haber cruzado la frontera norte rumbo a Nicaragua, porque escuchó que en ese país no le hacen nada a la gente que maltrata a los nicaragüenses. Es más, hasta lo hacen presidentes. Y para siempre. Otra buena noticia. Las oficinas de migración se han modernizado. Con el objetivo de reducir los tiempos de espera y brindar un servicio más ágil a la población, la Dirección de Migración y Extranjería ha puesto a disposición de los usuarios el servicio en línea. ¿Segura que es para mejorar la atención? Porque yo creo que más bien es para que no se vean videos como este. Una cosa es que te digan que la migración ha incrementado. Y otra cosa muy diferente es ver a tu vecino en estampida. Al cierre de esta edición no hemos podido confirmar si el nuevo sistema te avisa si te van a quitar el pasaporte para que no puedas huir al imperio. O si te dejan salir, si te van a dejar entrar de vuelta. Sería bueno, por aquello del derecho a la libre circulación y el derecho de los ciudadanos a vivir en su país. En fin. Uno que no tiene problemas para entrar y salir de Nicaragua es el Cardenal Leopoldo Brenes. La máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua regresó de un encuentro con el Papa Francisco con energías renovadas para defender a su rebaño. Abogados y defensores de derechos humanos han denunciado que Monseñor Álvarez se encuentra bajo secuestro. Aunque el régimen prefiere llamarlo un resguardo domiciliar, al tiempo que acusó al obispo de realizar actividades desestabilizadoras. Sin embargo, el Cardenal Leopoldo Brenes aseguró que Monseñor está bien de salud. De salud muy bien, espiritualmente muy bien. ¿Seguro? Porque la última vez que chequeamos, Monseñor Rolando Álvarez llevaba 109 días secuestrado por la dictadura. Pero no se preocupen. Él dice que él mira estas cosas como momento de su historia, momento del espíritu y él piensa que algo de manera personal va a sacar de todo esto. Bueno, seguro que va a hacer una corrección en la próxima carta de la Conferencia Episcopal, ¿verdad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! O quizás no. En su mensaje de Adviento, la Conferencia Episcopal no menciona a los sacerdotes secuestrados, exiliados, expulsados del país, ni los acosos o insultos del dictador. Afortunadamente, hay sacerdotes en el exilio que sí pueden hablar. En el momento de la persecución, Jesús no quiere una iglesia callada, muda, sino una iglesia llena de sabiduría, que sepa decir la palabra de la verdad con mansedumbre, pero con claridad. ¿Se puede hacer una conferencia episcopal en el exilio? ¿Podría alguien chequear con el Papa? ¡Aleluya! Este año no hay huaca huaca que valga. Shakira, Rod Stewart y Dua Lipa son algunos de los artistas que se negaron a cantar en la ceremonia de apertura del Mundial por el récord en derechos humanos de Qatar. Maluma y J Balvin no tuvieron los mismos miramientos. Si Maluma fuera Nica, sería el telonero de Costa Azul. Costa Azul Los organizadores del Mundial respiraron aliviados cuando encontraron a esas celebridades inescrupulosas, porque ya estaban conversando con Gustavo Leitón, Juan Caldera y Laureano Ortega. Y nos dicen sapos, ¿a dónde están los sapos? Mejor así, los reservamos para el Mundial Nicaragua 2030. Exigimos la liberación de los más de 220 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. La valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy.